Con más noticias, Julio, y vea usted, ya se acerca la Semana Santa, y Semana Santa no solo es playa para poder salir, es por eso que nuestro compañero Iván Moncada se ha trasladado hasta el municipio de Hualaco, allá en Olancho, quien nos muestra qué ofrece este bello municipio ahorita en Semana Santa. Para este verano y Semana Santa, haz turismo en los diferentes sectores del departamento de Olancho, y en tu lista no puede faltar el municipio de Hualaco, conocido por sus varios atractivos, tanto como naturales, gastronómicos y hasta religiosos. Para esto, nos desplazamos hasta la aldea de San Buenaventura, donde se encuentra el santuario de la madre Santa María de la Luz. Santa María de la Luz es la primera que está en el altar principal. Bueno, aquí se cree que los viejos antiguos, en el año 2012, cuando Padre Chunga era párroco de Hualaco, declaró a la iglesia de San Buenaventura como el santuario nacional. La novedad que tiene que fieles los cristianos de todo el municipio de Hualaco, San Esteban, de Tegucigalpa hasta Brasco de La Paz, Uticalpa, y hasta de La Selva, han venido aquí a ofrecer sus romerías. Otro de los atractivos de este municipio es el café, donde tía y sobrina emprenden con el mejor café olanchano. Manejamos todo el proceso de la finca, que es en Jacaleapa, está a 1.350 metros sobre el nivel del mar. También, ¿cómo se llama? Tenemos, mi papá es el encargado de la producción, mi hermano es el encargado del tueste. Él tiene su máquina tostadora y nos provee el producto. Ofrecemos lo que es la variedad de café, granitas de café, lo que son los frappés, y también ofrecemos los bocadillos. ¿Cómo comenzamos? Pues tenemos nuestro negocio hace tres años ya, tenemos uno en Juticalpa, y comenzamos con la idea de ofrecerle al cliente una mejor calidad. Y si quieres un chapuzón, puedes ir al Baleario Las Tortugas, junto al río Tinto Negro, donde también se aprovecha para refrescarse. Y hoy, señores periodistas, hoy se encuentran en Turicentro Las Tortugas, Hualaco, departamento de Olancho. En comida, bueno, en comida aquí tenemos pescado, que es lo principalmente que la gente lo prefiere en estas épocas. Pescado fresco, que ustedes han visualizado las lagunas, que están llenas de pescado, tilapia roja, que nosotros lo producimos aquí. Un pescado fresco, un pescado de buen sabor. Y en gastronomía, cuentan con los platillos exquisitos de Catrachos 1508. Una gran hospitalidad les espera. Hoy estamos ofreciendo carne de res, carne de cerdo, carne mixta, camarones empanizados, camarones a la diabla, camarones al ajillo, pollo, tender y alitas. Y en su recorrido, no puede faltar las cuevas de Susmay, únicas con colores naturales, que sorprenden a propios y extraños. Cuando son visitadas, tienen su encanto. Del centro de Hualaco, exactamente del parque infantil, donde es de la parada de buses, estamos a 6 kilómetros. Andamos alrededor de unos 15, 20 minutos, por lo que tenemos que caminar a pie. Estamos ubicados en la parte sur de nuestro municipio. Es una de las cuevas que invitan al turista. En años anteriores lo han hecho, este año no queda la excepción. Yo retorno en cámaras de nuestro compañero Gerson Cruz, Iván Moncada. Vamos a dar un paseo, a conocer más de estas cuevas de Susmay, acá en el municipio de Hualaco. Hagamos turismo interno, conozcamos Solancho, Iván Moncada, hasta los principales estudios de HCH Noticias. Compañero, por ese chapuzón que se dio, que agua tan rica. No, pero se me ha metido todo.